¿Cierto? O genera esas líneas blancas y además también genera esas líneas negras, es decir, tiene la capacidad de emitir a una determinada longitud de onda, o a una determinada frecuencia, y además tiene la propiedad de absorber a la misma longitud de onda a determinada frecuencia, si y solo si tiene la misma temperatura siempre. ¡Ey, ey, ey! ¿Sí me entendieron o no? Porque este silencio mortorio solo puede ser dos cosas. O me fui de genio y nadie me entendió, o fue clarísimo. Parece ser que fue mortorio. Vuelvo y les digo, ¿no? Otra vez, sí hay un efecto de temperatura y estará asociado a lo que discutieron por allá en física moderna, o uno que es un poco lo del cuerpo negro y esas cosas, ¿no? Pero entonces aquí el onda insisto que concluye lo siguiente, dice que una sustancia absorbe energía en una determinada longitud de onda y también la emite en una determinada longitud de onda, siempre la misma, si y solo si la temperatura es exactamente qué? La misma, en el objeto. Si la temperatura es diferente, pues el efecto se presentará de otra manera. ¿Me hago entender? ¡Oh! Es posible que no se presente qué? El efecto. ¿Por qué se requiere que la temperatura sea? Esa es. ¿Me hago entender? Esa sería la primera ley. Creo que yo tengo aquí escrito eso para dictarles un poco y que de pronto puedan... Entonces, miren, dice el hombre que una sustancia emite y absorbe radiación de la misma longitud de onda. Entonces, la sustancia emite o absorbe radiación de la misma longitud de onda a una determinada qué? Temperatura. Siempre en general, la misma temperatura. ¿Está claro? Debe estar asociado por allá a su ley de desplazamiento de VIN y todas esas barbaridades que creo que el semestre pasado por allá discoteamos, ¿no? Eso está. Entonces, bien. Esa es la primera ley de nuestro amigo Kirchhoff respecto al espectro. ¿Está claro? Voy a poner aquí una palabra clave, que sea temperatura y longitud de onda, ¿cierto? Temperatura y longitud de onda. Que sería como lo que tiene que ver con ese asunto. Y hay una segunda ley. Claro, la gente la tiene empírica, pero el hombre ya la asegura. Y como siempre a veces uno dice, ah, yo también lo sabía, pero no lo aseguré como ley. ¿Sí me entienden? Como un principio fundante de estas ideas. Y es que el hombre dice, oiga, les tengo que... Para cada sustancia, para cada sustancia en particular, existe sólo un espectro. O lo que es lo mismo. Cada sustancia tiene un espectro propio o una huella. Única. Que no se puede repetir por ningún otro que el elemento. ¿Estamos? Entonces... Cada elemento tiene su huella. Simplemente lo voy a decir así. Si quieren, espectral. Para que... Para que quede claro. Entonces, son dos reglas básicas respecto al espectro. Todo lo que estamos discutiendo es estrictamente experimental. No sé si se dan cuenta que aquí nadie está desarrollando ecuaciones y no sé qué derivadas, integrales. No, no, nada de eso. El hombre sólo está observando y está explicando. Está observando y está qué? Explicando. O a veces uno tiene la obsesión de que para poder explicar física se necesitan no sé cuántas teorías que sostienen todas las ideas que yo construyo. Entonces se vuelve un infierno. Y resulta que el hombre con poco o muy poco conocimiento no se va de juicioso, ordena las cosas, hace un experimento lindo, ¿cierto? Justifica de alguna manera ciertas cosas, genera inquietudes y luego vienen otros y dicen, mire, es que eso tiene respuesta aquí, tiene respuesta acá, de una u otra manera. ¿Está ahora, perdón? ¿Cómo lo ven a Kirchhoff? Genio. Genio. Genio, genio. ¿Cierto? Es impresionante. Yo poco había leído de Kirchhoff, pero esta parte me tiene bien, así conmigo yo bien, me tiene bien tramado. ¿Sí? Bacano, bacano, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la parte histórica, ¿no? O sea, como de, bueno, qué chévere que la gente, pues, hace un desarrollo histórico, nos lleve a un proceso que nos permite comprender estas cosas. Obviamente nos queda una pregunta, y es la pregunta más importante, y es, bueno, ¿y para qué diablos nos sirve a nosotros todo esto? ¿Eh? ¿Por qué no? Pues puede rayar muchas cosas, muchas ideas, pero si no sirve, pues, pues allá, más allá de ser un juego divertido, no sería útil. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces resulta que aquí es cuando aparecen todas esas ideas, todas esas teorías loquísimas que ustedes gozan y disfrutan gracias a Frajhoff. ¿Sí o no? Ella me dice, como profesor, el que está hablando, es que no... Digamos que el asunto del espectro, y todo lo que hemos desarrollado hasta acá, se aplica en las diferentes ramas de la ciencia, especialmente, pues, en la física, ¿cierto? Pues esto de alguna manera es desarrollo completamente físico, pero, pues, para no ser tan grosero y no decir que es que no hay nadie más, pues también se desarrolla en dónde, en la química, ¿sí? De hecho, ustedes tienen que tener presente que grandes ideas de la física son desarrolladas por químicos, ¿cierto? Entonces, ahí, pues, es algo bien interesante. También estuve leyendo que, de pronto, en unas cuestiones biológicas, de biología, se ponía a trabajar esto. Así, por ejemplo, sencillo, sencillo para que uno diga, sí, sí, es que en biología la gente sí usa esto. Pero, en biología, yo no sé si ustedes conocen un proceso, seguramente sí, porque esto se lo enseñan a uno en el colegio, pero allá en segundo ya la profesora nos lo está dañando con que coma un frijolito, bueno, uno hace su cama de algodón y ahí sale el frijolito y todo el asunto, y entonces hacen un experimento de si lo ponemos a la luz o no lo ponemos a la luz, y el que está en la luz, ¿qué le pasó? Y al que no está en la luz, ¿qué le pasó? Es un experimento lindo, ¿no? Entonces, resulta que los expertos en biología encontraron que en las plantas hay tipos de clorofila, porque la clorofila era esa, digamos, esa estructura o esa sustancia que hace que las plantas produzcan su energía, ¿cierto? Por aquel efecto de la fotosíntesis. Y pues, como esto es foto, pues, está asociado a qué? Al espectro y a la luz. Entonces, resulta que los expertos en biología dijeron, oiga, hermano, encontramos que hay dos tipos de clorofila, una que se llama P680 y la otra se llama P700. ¿Hale la diferencia entre las 680 y 700? Pues ve, intencional. Por eso así, diciendo tonterías. ¿Cierto? Resulta que esto está asociado a los famosos nanómetros, ¿sí? O sea, 680 nanómetros y 700 nanómetros. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso qué es? Resulta que esa es la longitud de onda que estimula ese tipo de células, ¿sí? O esas estructuras. Entonces, cuando esa energía llega, y no otra, entonces el sistema se activa. Si llega una luz en frecuencias o en longitudes de onda distintas, no hay fotosíntesis, amigos. Y olvídate, no hay fotosíntesis. Entonces, los biólogos, pues obviamente, para poder explicar por qué las plantas en presencia de luz o en ausencia de luz producen o no producen energía, pues tuvieron que haber usado de alguna manera estas ideas. ¿Sabrá que ver o no? Estas ideas de franjas. De pronto, no todos los tipos de luz producen el efecto que queremos, ¿cierto? Con orígenes químicos distintos, bueno, en fin, hay mucha cosa por revisar. Pregunto, más o menos. Y por supuesto, en la actualidad, en esas ramas populares, como son la astronomía, como son la astrofísica, y como son, pues la... Pues que de alguna manera está asociado todo esto la cosmología. Y aquí podemos ponernos a pelear y decir que se acabó la clase de física moderna de dos y empezar a echar un carretazo mortal sobre esas ideas. Y es, ¿qué hacen estos genios de astronomía, de astrofísica y cosmología con el espectro? Y resulta que parece ser que estos genios con el espectro pueden hacerlo prácticamente ¿qué? ¡Todo! Obviamente, hay gente que está muy feliz con esas ideas y hay gente que dice que eso es prácticamente ¿qué? ¡Imposible! ¿Por qué? Porque esta técnica del espectro, de las ideas de Kip Kost y Frank Hofer, generan estas teorías, estas ideas funcionales, porque en la Tierra ese efecto es completamente conocido, está claro. Pero entonces, incluso miren que Kirchhoff es osado y dice que en su documento, dice que puede aplicarsele al Sol o a cualquier otro tipo de estrellas, o sea que el hombre se va lejos. Y entonces los astrofísicos modernos lo que hacen es eso, tomar espectros de las estrellas y determinar qué tipo de estrellas son. Las clasifican dependiendo de ese tipo de espectros. Entonces, por allá los tipos hacen una cosa que se llama es que el diagrama de Herpon-Russel, no sé qué, que es un diagramita en donde le permiten decir si la estrella es enana, blanca, amarilla, roja, súper gigantes. Bueno, ¿sí? ¿Cómo? De Herpon-Russel. Es que no sé escribir bien los nombres y entonces de pronto la embargo, mi hermano. Pero, ¿sí? ¿Cómo hacen? Herpon-Russel y Russel. ¿Sí? Este es un diagrama que vas a encontrar en un libro de... en un libro de dinámica de galaxias o dinámica estelar. ¿Sí? Pueden buscar, es interesante. ¿Listo? Y lo que hacen es clasificar las qué? Las estrellas dependiendo del espectro. Algo más impresionante se hace con el espectro. Miren que este descubrimiento no está tan lejos de las ideas de Kirchhoff. Estamos hablando de 1850 y por allá de 1927. Un tiempo después ya con... Seguramente se han depurado y se han mejorado las técnicas para mirar y filtrar el espectro. Y entonces por allá con el espectro hay un tipo que se llama Erwin Hubble. Y el hombre hace unos análisis de espectros. Y con los espectros los manes determinan la velocidad con la que se mueven las estrellas. Ya sea de traslación o de qué? De rotación. Y entonces... ¿Hertz? ¿Tiene una T? ¿Sí? ¿Ah, qué bueno? ¿Hertz? Una T-Z. Ah, perdón. Muy bueno. Gracias, mi hermano. Para que no nos quede tan... ¿Hertz punto? ¿Así, cierto? ¿Hertz punto? Gracias, mi hermano. Bueno, entonces Hubble toma los espectros de galaxias. Particularmente él está pensando en galaxias. Y él se cuenta que hay unas galaxias que se están disque alejando a otras que se están acercando. Pero parece que por medio casi todo el mundo se está, ¿qué? Alejando. Y entonces a partir de estas técnicas de espectros, sí, espectroscopía, bueno, los tipos predicen la expansión del universo. Yo hago así porque pues eso todavía está allá entre la de juicio, discusión, todavía hay inquietudes, ¿cierto? Ahí el hombre plantea una cosa que se llama la constante de Hubble, pero parece ser que no es tan constante. Entonces ahí hay cosas sospechosas, ¿me entienden? Pero todo se hace con el espectro. ¿Qué critican los científicos que están por fuera de, digamos, de la astrofísica, de la cosmología? Pues que los manes hagan eso con solo el espectro. ¿Por qué? Pues porque los objetos... Obviamente, ¿cómo mal lo van a hacer? También es una buena pregunta, ¿cierto? Los objetos están por allá. Muy, muy, ¿qué? Muy lejos. Y entonces solo nos dejan un registro, una huella. ¿Qué es el espectro qué? Electromagnético. ¿Qué más nos dejan? Nada. Entonces los manes... Ya vos, papá. Entonces los manes se preguntan, bueno, ¿estos tipos cómo se atreven a hacer tantas cosas solo con el qué? Con el espectro. ¿Sí? Eso es algo que siempre inquieta a algunos científicos que no aplauden mucho las ideas de la cosmología y eso. ¿Qué pasa por aquí? ¿Cómo diferenció, digamos, el efecto Doppler en que se ve a la velocidad, digamos, galáctica con respecto al efecto Doppler gravitacional? Es que el hombre no conoce el efecto Doppler gravitacional, mi hermano. El hombre solo piensa en el efecto Doppler de desplazamiento, digamos, de alejamiento. Puede ser que haya una componente de ese efecto, pero no se conoce. Y es posible que por eso también el diagrama... Por eso también el diagrama... Bueno, si ustedes han visto el artículo, si no lo han visto, busquen el diagrama de Hubble, una regresión lineal de las más groseras que yo he visto en toda mi vida, que es con unos puntos completamente redispersos, pero el hombre dice, bueno, aquí no hay más, como que esto es una línea. Sí, pero si ustedes miran y miren los márgenes de error, miren los márgenes de error de las medidas, y ustedes van a quedar como... Y sus profesores, tanta madera que les dan en esos experimentos. Y no, ah, pero es que este margen de error es infinitamente grande. ¿Usted cómo se atreve a decir eso? Y luego salió Jabol y dijo, miren, les tengo una gráfica bárbara, bárbara. Y todo el mundo, bien, compañero, me parece que el universo está en expansión. ¿Me entienden? ¿No es curioso? Es curioso porque a veces no todo está tan bien hecho como nosotros creemos. Pero bueno, el caso es que... Bueno, el espectro se convierte en una cosa completamente poderosa. Si estamos, muy, muy, muy poderosa. Y si bien es cierto, la gente tiene dudas, pues yo insisto que es que es difícil como buscar otra cosa que no sea estrictamente esa huella electromagnética que nos dejan los astros. Porque pues es que no hay como más. Tenemos siempre restrictivas que ustedes conocen que son de viajar hasta allá y mirar y averiguar qué pasó. Si eso está como lejitos. ¿Están de acuerdo o no? Y a nosotros, si algo nos cuesta es viajar rápido. Aunque haya un Fórmula 1 bien mortal de Chumacher o de quien sea, nos cuesta viajar rápido. Ustedes saben a qué rápido me refiero. Muy bien. Ahora la pregunta es, bueno... Ya hablando un poco más de física, pensando en circunstancias microscópicas, partículas, átomos, radiación... ¿Qué efectos físicos son los que realmente producen estas líneas de espectro, estas líneas negras, estas líneas amarillas? ¿Cuáles son los, digamos, entes físicos o circunstancias físicas causantes de esas circunstancias? Entonces, uno puede encontrar básicamente tres eventos o tres circunstancias por las cuales eso puede pasar. Obviamente, tienen que... Es que yo siempre digo que a uno ya le han dañado la mente, a uno ya la tiene más dañada. Entonces, uno ya está pensando en no sé qué subniveles de energía, no sé qué cuatización de no sé quién. Si estamos mal. Y bien, porque ya leí, entonces fui juicioso y más o menos entiendo. Pero mal en el sentido de que a veces, como uno lee lo terminado, entonces no entiende, pues, ¿qué ha pasado? Y entonces ya uno lo asume como 100% verdadero. ¿Están de acuerdo o no? ¿Eso es bueno y es malo? Pero bueno, aquí el caso es que los tipos hablan de, por ejemplo, una cuestión de absorción. ¿O de qué? ¿O de emisión? Bueno, pero la pregunta es, estrictamente, ¿de qué se trata eso? Bueno, realmente, sería interesante antes de decirlo para no seguir con esta barbaridad. Y es, la espectroscopía o espectrografía, ¿sí? Realmente, ¿qué es lo que está, qué? Estudiando. ¿Qué es lo que realmente ustedes creen que está estudiando? ¿Cómo se comportan los gases con la interacción? ¿Cómo se comportan los gases con la interacción? Un poco, podríamos ser más específicos ahí. Un caso particular son efectos sobre gases, pero también podrían ser efectos sobre qué. Sobre materiales en general, sólidos también, si estamos fluidos. Entonces, realmente lo que estudia la espectrografía es como eso, como es la interacción entre la radiación y la materia. Ese es el juego, como es la interacción entre radiación y materia. O sea, que aquí hay dos juegos importantes, lo que es la radiación electromagnética, por supuesto, y la materia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se conectan esas dos cosas? Entonces, el hombre dice, mire, hermano, puede pasar que las partículas constituyentes o materiales que constituyen el átomo o las moléculas puedan absorber o puedan emitir esa radiación. Puede ser incluso espontáneamente. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera el sistema se autorregula y emite o absorbe cierta sustancia. Especialmente cuando se habla de emisión, más cuando se habla de qué, de absorción. Normalmente cuando se habla de absorción es porque alguien lo está influenciando. Es, por ejemplo, que hay una fuente de luz que está interactuando con el material y lo está bombardeando con energía. No estoy hablando de nada más, ¿cierto? Entonces, esa sustancia absorbe esa energía, ¿sí? La gana. Pero entonces, es más común el proceso de que la evita. ¿Por qué? Porque los sistemas físicos en algún momento se agotan. Y entonces, el sistema agota esa energía para caer a estados energéticos mucho más, ¿qué? Muchos más bajos, mucho más estables, ¿sí? De hecho, el estudio de radiación y materia está asociado a un principio fundamental, que es como que siempre los sistemas buscan un principio de bajas energías, de gastos energéticos mínimos, y entonces, de pronto, esté asociado un poco a esas cosas que les enseñan a ustedes en mecánica analítica, como es el principio de mínima acción. O sea, de que siempre la naturaleza, de alguna manera, busca gastar la mínima cantidad de qué? De energía. Que nosotros también lo hacemos seguido, ¿sí o no? Como, uy, en serio, uno se va relajando. Así que no se sientan mal. ¿Cierto? A veces la gente se siente mal porque, uy, qué pereza, hay mínima energía y no quiero hacer nada. Tranquilos. Es natural sentirse así. ¿No? Mi amigo me mira como... La granja no lo dice, yo no les estoy mintiendo. Hagan esa integral ahí de acción de no sé quién, así no sé. Si estamos o no, o sea, eso puede pasar. Entonces, las sustancias tienen un... Las sustancias, la naturaleza general busca principios de baja energía. Entonces, es más, digamos, es más natural que emita espontáneamente, que que absorba espontáneamente. A veces para que absorba necesitamos como afectarlo, generarle un efecto extra al sistema. ¿Me entienden? Eso es. También a veces puede pasar que se produzcan por unos efectos de colisión. ¿Sí? Efectos de colisión. De momento. Y entonces, efectos de pronto de delta de P dentro de partículas que constituyen el átomo o la molécula. ¿Sí estamos? Y entonces eso se presenta de pronto cuando hay una colisión entre unos electrones que están ahí dentro de la sustancia. ¿Sí? O de pronto, bueno, que insisto que a mí no me gusta hablar de eso, aunque ya sé que lo vieron un poco como, sí, bueno, el fotón y alguna partícula, ¿no? De pronto ustedes lo estudiaron allá con su profesor cuando desarrollaron las ideas del efecto Compton y esas cosas. ¿Cierto? Entonces, es la interacción entre la radiación, pero no la radiación como onda electromagnética, sino la radiación como partícula, ¿no? Porque ahí es cuando uno dice, ¿y 6 minutos si era grosso? Tenía razón. Porque los fotones, pues, son las partículas que constituyen la luz. ¿Cierto? Porque visto como onda, y me imagino, y yo espero que hayan hecho el cálculo, cuando están en el efecto fotoeléctrico, que el más le dice a uno. Entonces, supongo, eso es típico del libro, no sé en qué libro, pero eso es típico del libro. Suponga que la luz no se compone como partícula, sino como onda, y entonces determine cuánto tiempo T tiene la onda para meter la energía a un fotón, perdón, a un electrón que está clavado en material para que el electrón, ¿qué? Salga disparado. Y entonces uno hace cuentas y resulta que podrían ser días, meses o años, dependiendo de la frecuencia, perdón, dependiendo de la amplitud, porque no sé si se acuerdan que clásicamente la energía de las ondas no depende de la frecuencia, como dice el catch en mu, sino depende de la amplitud. Entonces, pues, es que tan amplia es la, bueno, bueno, que tanta es la amplitud para poder sacar en la banda de ahí. ¿Me entienden? Entonces, claro, eso cuesta un resto, un resto, un resto. Y ahí usted le sigue dando y no pasa qué, nada. Lo cual no se comporta.